Música Música Yo vivía, no en la Condesa, vivía, vivía en, no recuerdo exactamente cómo se llama la colonia, pero es por Parque Lira. Teníamos, vivía yo con Abraham Oseransky, teníamos una escuela de teatro que se llamaba Teatro T, que era la antigua casa de Guillermo Prieto, un caserón del siglo XIX, muy amplio, y estaba yo dormida, abrazada a Abraham, y empezó a sacudirse todo, me levantó y me dijo, bajo el quicio. Entonces, yo todavía no entendía, y habían unas rosas rojas que estaban colocadas en el pasillo, y se mecían, y me pareció muy bello que se mecieran, y me dijo, esto es un terremoto, no es un simple temblor. Y recuerdo que lo abracé y le dije, por mí me puedo morir ahora mismo. Fue como dos horas más tarde, tenía una cita con Blanca Guerra, que habló Blanca y me dijo, no voy a llegar, la ciudad está destruida. Y le dije, ay, qué pretextos ponen los actores, son capaces de inventar cualquier cosa. Me dijo, no, Sabina, la ciudad está, el centro de la ciudad está colapsado, se callaron edificios. Es cuando me empecé a enterar de lo que había sucedido. Y salimos Abraham y yo al centro a ver, y empezamos a ayudar. Recuerdo que yo iba vestida, no, de una manera iba en colores claros, en esa época me vestía yo de blanco. Empezamos a trabajar y se me olvidó de qué color iba. Fuimos a dar sangre.